Muy buenas a todos chicos y chicas, aquí estamos en el BlackOptos, en el reto que lo he conseguido mágicamente, no sé cómo, bueno, campeando un poquillo, vale, eso sí. He conseguido hacerme el 20-0 en juego de armas y bueno, como estáis viendo, no campeo, vale, no... Lo que es la palabra campear no lo hago, o sea, no la compro al 100%. Campear es que te quedes en una esquina, te quedes apuntando a otra esquina o a un sitio donde alguna vez pasa alguien, te tiras toda la partida así y te aburras como una ostra, pero bueno, hay gente que lo hace y mata gente. Y allí te ponen eso de los nervios. Bueno, básicamente eso no lo hago, yo lo que hago es controlar la zona, para quien no lo sepa, es difícil sacarse un 20-0, vale, no es complicado. Es, o sea, dentro de lo que cabe es más... es fácil y difícil, vale, si sabes cómo hacerlo supuestamente es fácil, pero también te tienes que contar a la gente con un poquillo... que juegue con los pies, vale, que no juegue con las manos. No, pero sí, bueno, en esta partida me los saco, controlo un poco la zona, pero lo hago un poco lento y yo lo que quiero es conseguir el reto. ¿Qué reto? Bueno, un suscriptor me dijo que un tío se sacó el juego de armas, la partida perfecta, en 2 minutos 27... no, 37 segundos. Y bueno, el tío me metí en su canal, tiene un canal bastante grande, tiene, bueno, entre mil y pico suscriptores y he dicho que quien supere su marca, quien supere eso, o sea, quien se haga la parte perfecta, en menos de 2 minutos y 37 segundos, que lo promocione en su canal. Entonces yo he pensado, mi mente, mi mente ha dicho, hostia, hostia, pues podemos hacerlo y así, bueno, pues el canal se convierte en un poquillo más grande, ¿no? Vendrían más personas y podríamos todos compartir un poquito más de lo que tenemos. He dicho, hostia, pues buena idea. Ahora, la cuestión, ¿cómo queréis que lo haga? ¿Queréis que sea en live o queréis que sea con música? Aquí digo, en live mola muchísimo, os podéis partir la caja, pero a lo mejor tardo más. ¿Por qué? Porque yo al grabar en live me caso al comentar, me caso al jugar, no me puedo concentrar tanto y a lo mejor solo puedo grabar 10 gameplays seguidos, ¿vale? Si lo hago con la música, ¿vale? Pues no tengo que grabarlo en directo, lo cojo desde el modo cine y bueno, pues puedo estar un poquito más contentado, puedo sacarme más de lo que... Pero, ya lo que vosotros queráis, o sea, si a lo mejor lo queréis tener en 3 o 4 días, pues no me lo pilláis en live. Que a lo mejor me lo saco en live, pero si lo queréis en live, no sé cuándo lo podré traer. Yo os digo, si queréis con música, que a lo mejor os gusta la música, que a mí me encanta, el otro vídeo con la música del 21, la verdad es que ha traído a bastante gente, pues si lo queréis con música, me lo decís, si lo queréis en live, lo decís. En live, hay gente que le gustará más, a mí personalmente me gusta más, porque me hace más gracia ver como la gente, sus reacciones y todo. Y en... bueno, con la música, pues también me gusta porque te motiva. Ver la música, pero el game te dice, que coño, que pasada. Como vosotros queráis, ¿vale? Eso lo dejo a vuestra elección. Live o música. Vosotros lo ponéis en los comentarios, si yo lo que vea, lo ponéis. Bueno, aquí me cargo al último ahí con un... con el balista, ¿vale? Voy a decir, con el... con el balista. Bueno, y aquí pongo las estadísticas, ¿vale? Lo que no me digas es que no ponéis las estadísticas porque boteas, porque con amigos juegas o si tenéis un saco. Bueno, aquí está. Así que si os ha gustado, un besito y ala, a vuestra casa. Venga, hasta luego. Adiós.